Con una inversión de 2 millones de dólares y gracias a la Federación Nacional de Departamentos, se logró la aprobación en el municipio de San Gil para la construcción y creación de un laboratorio tecnológico para el sector agropecuario. En Colombia es bueno hacer un análisis sobre el tema tabacalero y dos departamentos en Colombia tienen el 90% de esa producción. Santander tiene el 70% y en Santander de ese 70% la provincia de Guarantina es la que lidera el tema tabacalero. Ahora, la responsabilidad del municipio es dar las garantías y poderse realizar esta obra sin problemas ni contratiempos. Y el terreno donde será construido y administrado estará a manos del SENA Centro Agroturístico. Tenemos un gran compromiso con el SENA que ha sido nuestro gran aliado. Yo creo que estos tres años de mi administración, el SENA ha sido un protagonista importante para no solamente la capacitación, sino la oportunidad que le ha dado a toda la provincia. Y el SENA hoy en esa gran alianza con la Federación de Departamentos y la Administración Municipal, tenemos no solamente el compromiso, la obligación de darle la mano para que este proyecto sea real. Pues miren, querían presentarlo en el departamento de Santander, Villanueva. Estaba la opción de que también lo hiciera en Neiva, que es un tema también tabacalero. Y gracias a esa voluntad que hay en el tema de la Federación de Departamentos, San Gil fue escogido para esta sede. Va a tener distintas funciones que van a beneficiar no solamente a los agricultores del municipio de San Gil, sino de la provincia de Guanentá, bajo el entendido de que este laboratorio va a ser de distintos servicios. Inicialmente va a ser un centro de formación, ahí se van a desarrollar todos los programas de formación complementaria que se requieren para la certificación de competencias de todas las personas que están en el sector agropecuario, partiendo de buenas prácticas. En segunda instancia de formación, queremos fortalecer en este proyecto las tecnologías en producción agrícola ecológica y en producción agropecuaria, que son necesarias para seguir fortaleciendo el desarrollo del sector. Adicionalmente va a prestar servicios de laboratorio. Se está pensando en que ahí funcione un laboratorio de aguas y un laboratorio de suelos. Esa es una necesidad muy sentida en la provincia, porque el que necesita hacer este tipo de estudios tiene que hacerlo en Bucaramanga y está complicando mucho ese servicio. Adicionalmente vamos a tener un laboratorio de biotecnología y un centro de investigación que es el que se va a encargar de desarrollar toda la estrategia investigativa para actualización en nuevas tecnologías para el sector. La operación del laboratorio le corresponde al SENA Centro Agroturístico y la red Tecnoparque Nodo Socorro, la cual será la encargada con su línea de biotecnología, la que empiece a desarrollar los proyectos de investigación en el municipio de San Gil. Va a ser uno de los componentes del mejoramiento del proceso de infraestructura que usted ya ha estado conociendo. El segundo que nos va a permitir adelantar procesos de ciencia y tecnología en la provincia y el tercero que nos va a permitir concentrar la población de aprendices del centro agoturístico en un solo sector en la sede centro y va a aumentar la cobertura tanto en formación titulada como en formación complementaria para la provincia de Guanentina y para el municipio de San Gil.